Cuando decimos que no hay cielos cerrados estamos diciendo que el reino de las tinieblas tiene que callar Cuando nosotros decimos que se abra el cielo es que estamos buscando un movimiento sobrenatural Y ahora vamos a declarar que se abra el cielo sobre este lugar El demonio, las tinieblas tienen que callar, el reino de las tinieblas calla Cuando el reino del cielo llega a este lugar Pero hay algo importante que tienes que entender Espíritu Santo, tú tomaste lugar aquí Sí Señor, no hay cielo, no hay cielo cerrado Tu reino se mueve en este lugar Tu reino se mueve en este lugar Tu reino se mueve Hay algo importante y es que estás en el mejor lugar que puedes estar Porque hoy se abrió la puerta del cielo Y hoy algo sorprendente va a pasar en este lugar Yo lo creo pero no sé si tú lo puedes creer Porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible Al que cree todo le es posible No te estoy escuchando iglesia, no te estoy escuchando Tú tienes que creer, tú tienes que empezar a declarar Que por fe todo es posible Y quiero escuchar un ruido tan fuerte que el enemigo sienta que aquí hay realmente hijos e hijas de Dios Así que quiero escuchar y quiero invitarte a que des un grito fuerte El enemigo tiene que escuchar Que no vivimos Por lo que esto si no vivimos Oh Espíritu Santo Vamos, vamos iglesia Empieza a declarar Oh Espíritu Santo Vamos empieza Empieza a decirle Vamos dos minutos Dos minutos más Empieza a decir Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Oh Espíritu Santo Puedo sentir la presencia del Padre Puedo percibir que el ambiente cambió Pero solamente el ambiente cambia Cuando hay hijos e hijas en este lugar Con un corazón dispuesto a que el Padre habla Oh Sabes Hay dos momentos muy significativos En la vida de un creyente Hay dos momentos El momento en que crees Y el momento en que tomas acción Si tú crees Pero no tomas acción No estás haciendo nada Pero si tú tomas acción Pero no crees Tampoco sirve Siempre hay Has escuchado gente que dice Yo creo en Dios Pero no hay acción Oh no, no Yo creo en Dios Pero No quiero hacer lo que Dios me dice que haga Yo creo en Dios Estás creyendo Pero no estás tomando acción No puedes tener fe sin acción No puedes hacer nada En esta vida Si no tienes fe Y si no tienes acción Di conmigo acción No más fuerte Acción Y tienes que decir también conmigo Fe Sabes lo que es la fe Sabes lo que es la fe Es que esperas algo que no ves Es que caminas en algo que no ves Es que tú escuchas la voz de Dios Y caminas aunque no veas nada Aunque todo esté Aunque todo esté oscuro Tú caminas creyendo Y hoy vamos a hablar acerca de eso Pero es que no podemos parar Sabes entendí algo Y es que lo que ves aquí Es la reproducción de lo que está en el cielo Lo que tú escuchas aquí Es lo que está sucediendo en el cielo Pero solamente te vas a conectar Es a través de la fe Es a través de creer Así que conéctate Conéctate conmigo Y vamos a decir No hay cielo cerrado No hay cielo Una vez más No hay cielo No hay cielo cerrado Cerrado Tu reino te mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Sí Espíritu Santo Quiero que aprendas esto Los demonios creen Pero eso significa Que ellos no viven De acuerdo a lo que Dios estableció Su creencia es correcta Pero el comportamiento No lo es La pregunta es ¿Será que un demonio Tiene más fe que tú? ¿Será que un demonio Cree más en Dios que tú? Sabes Jesús caminaba Para Gadarena Él baja el pie Y le sale al encuentro Un endemoniado En esa ciudad Nunca se escuchó hablar Acerca de Jesús Pero había un hombre Endemoniado que vino a él Y le dijo ¿Por qué vienes a molestarme? Jesús La pregunta es ¿Cómo ese hombre Sabía que era Jesús? Segundo ¿Cómo ese demonio Sabía que era Jesús? Los demonios creen En Jesús ¿Sabes por qué? Y vamos a entrar Y vamos a entrar Génesis capítulo 1 Dios dice Sea la luz Había oscuridad La tierra estaba desordenada Estaba vacía El enemigo trae desorden El enemigo trae vacío Pero Dios dijo Sea la luz Y hubo orden Y hubo orden Y hubo luz Esas tinieblas En Génesis capítulo 1 Reconocieron Cuando Jesús Entró por la barca Pisando Y dijo Tú eres Jesús Somos luz Eres luz Dios nos creó En luz Somos hijos de luz Y es que no podemos Y es que no podemos parar De expresar lo que hay aquí dentro Pero quiero que cierres tus ojos Y vamos a orar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo No te muevas A silencio Solamente el piano Pero quiero que por un momento Le digas Espíritu Santo Este es tu lugar Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Ahora Declaramos Que tu Espíritu Está aquí Espíritu Santo Habla a través de mi boca Espíritu Santo Empieza a moverte Por cada asiento Espíritu Santo Empieza a moverte Por cada Familia Que está en este lugar Te lo pedimos Que nos hables En el nombre de Jesús Puedes tomar tu asiento Iglesia Hay una presencia Tan fuerte De parte de Dios En este lugar hoy Y no queremos irnos No queremos irnos Así que vamos a escuchar Lo que Dios tiene Para nosotros El título De esta De este pensamiento De este sermón Lo vamos a llamar Toma acción Repite conmigo Toma acción Dile a tu vecino Toma acción No más fuerte Dile despiértale Está medio dormido Sacúdele Y dile Toma acción No te duermas Toma acción ¿Cuántos de aquí Están haciendo el ayuno? De tomar Solo agua Uno de cuatrocientos Está bien Es difícil Yo sé Es difícil Pero tienes que entender esto Tomar acción Tomar acción Y quiero que te quedes Con esta palabra En tu mente Toma acción El punto número uno Que te quiero hablar hoy Y quiero ayudarte a entender Es tus acciones Te delatarán Tus acciones Te delatarán Quiero que me acompañes A Santiago capítulo 2 Versículo del 21 Al 24 Santiago capítulo 2 Del 21 Al 24 Y cuando lo tengas Me das un amén fuerte No escucho Si no escucho ya ¿Cuántos de aquí Vienen de la vieja escuela? ¿Cuántos de aquí Vienen de una iglesia Antigüita? Verdad que en la antigüedad Se escuchaba Las hojas que corrían Acompáñame a Santiago Y se escuchaba Las hojas Pero ahora nomás Se escucha El tacto Que están haciendo O sea cuando tengas Santiago capítulo 2 Me das un amén fuerte Para saber que me estás Escuchando Amén Santiago capítulo 2 Versículo del 21 Al 24 Dice No recuerdas Que nuestro antepasado Abraham Fue declarado justo Ante Dios Por sus acciones Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre un altar Versículo 22 Ya ves Su fe Y sus acciones Actuaron en conjunto Sus acciones Hicieron que su fe Fuera completa Versículo 23 Dice Y así Se cumplió Lo que dicen Las escrituras Abraham Le creyó A Dios Y Dios Lo consideró Justo Debido A su que Digo amigo Fe Abraham Fue justo Delante de Dios Por que Por la fe Pero fíjate Lo que dice Incluso Lo llamaron Amigo De Dios Amigo De Dios 24 Como puedes ver Se nos declara Justos A los ojos De Dios Por lo que Hacemos Y no solo Por la Fe Wow Santiago te está Diciendo Tienes Tienes fe Tienes fe Cuantos De aquí Tienen fe Ok Ok Algunos No tienen fe O se les Durmió el brazo Pero es ok Cuantos De aquí Tienen fe Ok Ahora la Pregunta Es Cuantos De aquí Han Accionado Esa fe No me levantes El brazo Porque hay veces Que tenemos fe Pero no Actuamos Correcto Ok No nomás soy yo El que a veces Escucha la voz De Dios No veo camino No puedo caminar Pero eso es la fe La fe te está diciendo Según Santiago Que Dios Hace su parte Pero nosotros Tenemos que hacer La otra Parte Esto es como Un 50 50 Dios te deposita Fe La Biblia dice Que todos recibimos La misma cantidad De fe Ok Para que me entiendas Esta botella Vamos a poner El nombre Fe Dice la Biblia Que todos Y sabes que Incluso Jesús Tuvo la misma Cantidad de fe Pero Jesús Descubrió Cómo accionar Esa fe Jesús se movió En fe Pero también En acciones Y quiero que Me acompañes El versículo 21 En Santiago Vamos a Vamos a A desglosarlo Ustedes ya me conocen A mí me encanta Desglosar la Biblia Me gusta Abrirla Para poder Entender Que Dios Nos quiere Transmitir Hoy Versículo 21 Dice No recuerdas Que nuestro Antepasado Abraham Fue declarado Justo ante Dios Por sus acciones Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar Sabes que Se demostró Que Abraham Estaba bien Con Dios Se demostró Que Abraham Era un Íntimo Íntimo Con Dios Se demostró Que Abraham Estaba cerca De Dios Ahora Qué significa Demostrar Es que estaba Justificado Que estaba Demostrado Ser justo Y bueno Tal y como es Sus obras Por sí solas No hicieron Que Abraham Tuviera razón Simplemente Demostraron Que él era Quien decía Ser Ya en la eternidad Y me vas a mirar Y vas a decir Que es la eternidad David Qué estás hablando No sé si sabes Un versículo Que dice Jeremías Capítulo 1 Del 1 al 10 Dice Antes de que tú Seas formado En el vientre De tu mamá En el vientre De tu madre Yo ya te conocía Yo ya te seleccioné Yo ya te aparté Y yo ya te di Un ministerio Para que hagas Ok Si me estás entendiendo Dios está diciendo Que antes de estar En esta tierra Vivíamos en donde Hubo mucho silencio Otra vez Antes de vivir Aquí en la tierra Vivíamos En el cielo La pregunta es Cómo vivíamos En el cielo En el espíritu Porque Dios Es espíritu Ok Dios te está diciendo Que Abraham Fue llamado Por su nombre En la eternidad Porque él actuó Como la eternidad Dictaba Que tendría Que actuar Ahora Esto es importantísimo Abraham demostró La realidad De su justicia Cuando actuó Según Lo que ya Entendió Segundo Segundo Su fe en Dios Era tan fuerte Que eso trajo Una consecuencia Grande Para Abraham Quiero irte A otro punto Muy rápido Enfrentarás Pruebas En la vida Que demostrarán Si tu fe Está viva O está Muerta En tu vida En tu vida Vas a pasar Cosas Que van a ver Si tú estás Vivo O estás Muerto La Biblia dice O eres Blanco O eres Negro O estás en este lado O estás en este lado Hay mucha gente Que dice No debe Yo quiero estar Aquí en el medio Ni frío Ni caliente Sabes lo que dice La palabra de Dios Que Dios va a vomitar A las personas Que estén Tibios No te voy a decir Que levantes la mano Si estás tibio So prefiero decirte Que cuántas personas Están hoy aquí Encendidas Por la presencia De Dios Cuando los de aquí Están encendidos Y están diciendo Yo hoy estoy En este lugar Esperando escuchar La voz de Dios Para no solamente Escuchar fe Sino actuar en fe Sino tomar decisiones Sino que aunque La prueba sea difícil Aunque el enemigo Se me plante enfrente Yo voy a tomar decisiones Yo voy a caminar en fe No importa la situación No importa lo que yo piensa No importa lo que yo vea Importa lo que ya escuché En la voz de Dios Eso es lo más importante Escuchar la voz de Dios Ahora tenemos la idea De que Dios No te pone a prueba Pero eso está erróneo Dios te pone a prueba Dios no te No te hace No te tienta Pero Dios te prueba A ver dónde está Tu corazón Ok So vamos conmigo Quiero que me acompañes A Génesis capítulo 22 Del 1 al 2 Génesis capítulo 22 Del 1 al 2 Y dice así De Abraham Abraham Dios llamó Sí Respondió Aquí estoy Cuántos de ustedes Si escuchan la voz de Dios Van a decir Sí Señor Aquí estoy Cuántos de ustedes Cuando escuchen La voz de Dios Van a decir Sí Señor M aquí Aquí estoy Pero sabes que No solamente falta Hacer eso Si no dice Versículo 2 Toma a tu hijo Que es tomar Una acción So Él está diciendo Abraham Voy a poner a prueba Tu fe Y le dice Abraham Estás ahí Y Abraham Abraham dice Sí Señor Aquí estoy Le dice Toma A tu hijo Único Sí A Isaac A quien amas Tanto Y vete a la tierra De Moriah Ve O sea Acción a lo que Te estoy diciendo Sacrificalo En holocausto Sobre una De las montañas Que yo Te mostraré Esto es algo Impresionante Si Cuántos de aquí Saben la historia De Abraham Abraham es un Señor mayor Que no puede Tener ya Hijos Su esposa Es estéril Por mucho tiempo Anhelan tener Un hijo La esposa Le dice Abraham Abraham Yo no puedo Tener hijas O hijos Que te parece Si hacemos Un atajo Que te parece Si le ayudamos A Dios Porque yo Tengo fe Pero las acciones Estaban malas Le dijo Sabes que Tengo una criada Ve Y acuéstate Con la criada Y ten el hijo Que Dios Te prometió Pregunta Esa fue Lo que Dios Le dijo No Nunca le dijo Nada de eso Vinieron Tres ángeles Tres personas Y le dijeron El año que viene Tu esposa Va a estar Embarazada Pero no vamos A entrar en ese tema Porque ese es otro tema Que te va a romper La cabeza Pero en un momento Abraham Por años Desea tener un hijo Pero quien nació Antes Isaac O Ismael Ismael Correcto Ismael fue El primero Que nació Por desobediencia Dios le dice Que hiciste No te dije Que hagas eso Vas a tener Y le vas a llamar Isaac Ok perfecto Isaac era el Menor Era el segundo hijo Correcto Estás conmigo Di un amén Porque te veo muy callado Amén Aquí En Génesis Que está diciendo En el versículo 2 Toma a tu hijo A tu Único Hijo Uy espérame A tu único hijo Pero Y el otro Que pasó No era hijo de Abraham Si Pero cuando tú Desobedeces Dios No mira como una bendición A veces Tomamos acciones Que parecen buenas Pero que nos traen Consecuencias Tenemos la fe Escuchamos la voz de Dios Y tomamos acciones Equivocadas Que pasa con Jonás Jonás Ve predica la palabra Si señor Pero en vez de ir A Nínime Yo me quiero ir A Tarsis Ah claro que si Vete a Tarsis Él pensó Que tuvo una buena decisión Todos sabemos Lo que pasa Dios gira todo Para que se haga La voluntad De quien De Dios Y no de los hombres Recuérdate esto La voluntad de Dios Es lo que dictamina El cielo En la tierra La tierra No puede determinar Lo que la voluntad Ya determinó En el cielo Si Dios Te dijo algo Desde el cielo Se va a cumplir En la tierra Se va a cumplir En este lugar Pero fíjate Le dice a tu único Hijo Dios Te va A poner a prueba Algo Que amas Algo Que está en tu corazón Te va a decir Entrégame eso Estás amando ¿Estás amando eso O realmente me amas? Vamos a quitar El nombre del hijo Y vamos a poner El dinero ¿Amas más el dinero? Le haces Pones más tu fe En el dinero Dios te va a estar pidiendo Génesis capítulo 22 Del 10 al 12 Dice Y Abraham Tomó el cuchillo Para matar a su hijo En sacrificio Versículo 11 En ese momento El ángel del Señor Lo llamó ¿Desde dónde? Desde el cielo Le dijo Abraham Abraham Si respondió Abraham Aquí estoy Versículo 12 No pongas tu mano Sobre el muchacho Dijo el ángel No le hagas ningún daño Porque ahora sé Que de verdad Temes a Dios No me has negado Ni siquiera A tu hijo Otra vez Tu único Hijo Quiero que te imaginas A mí me gusta Crear mucho En mi cabeza Ok Imagínate esto Imagínate dos pantallas Como las que tenemos aquí Imagínate que en esta pantalla Tenemos a Abraham En la tierra Imagínate que en esta pantalla Tenemos a Dios A los ángeles En la eternidad En el cielo Fíjate esto Poderoso Te quiero repartir esto Y quiero profetizar Esto sobre tu vida Hasta que no tomes acción El cielo No se va a abrir Hasta que no tomes acción No va a bajar Algo del cielo Aquí abajo Y te va a empezar a hablar Pero necesitas tomar acción Abraham tuvo que agarrar el cuchillo Y cuando fue a accionar Es que el cielo se abrió Es que el cielo empezó a decir Abraham, Abraham No lo hagas El cielo determina Lo que la tierra ya no determina El cielo habla Pero tú tienes que tomar acción Tú tienes que tomar acción Pasos de fe Fíjate esto es impresionante Yo me imagino el cielo Yo me imagino a Dios Diciéndole Apúrate, apúrate Lo va a matar Lo va a matar Ya en su corazón Dictaminó que lo va a matar Él ya tomó acción Socorre Corre Gabriel Miguel Cualquiera que sea tu nombre Corre Apúrate Lo va a matar ¿Sabes por qué pienso esto? Hebreos capítulo 11 Versículo del 9 al 11 Dice Y entonces Abraham Entendió a través de la fe Que en parte Él ya mató a su hijo En su corazón Pero él entendió Que hay un Dios Tan poderoso En el cielo Que es capaz de resucitar A su hijo de los muertos ¿Sabes? Hay algo importantísimo A veces Dios te va a decir Mátalo Y Abraham entendió Y dijo Ok Yo te voy a hacer caso Dios ¿Sabes? Yo voy a matar a Isaac Lo voy a quemar Voy a poner su cuerpo arriba Se va a hacer Carbón Se va a hacer A polvo Pero cuál era la promesa De Dios Con Abraham Tu hijo Isaac Será Papá de muchas multitudes Tu descendencia Será tan grande Como las estrellas Como la arena del mar Aquí no se entiende bien Lo que está pasando Si Dios le prometió algo ¿Por qué Dios le pide Lo que le promete? Abraham entendió En su momento En el monte Moriá Entendió Que hay un Dios Tan grande Que él entendió Ok Sabes que yo te obedezco Por fe Y por mi acción Yo lo voy a hacer Pero aquí Hay un Dios Que va a reconstruir Huesos Que va a reconstruir Carne Que va a traer vida A través a mi hijo Porque yo te obedecí Pero tú vas a cumplir Lo que tú me prometiste Dios Él dijo Yo te hago caso Si Señor Amén Si y amén Yo te voy a hacer caso ¿Qué es lo que Dios Te está preguntando Que entregues hoy? ¿Qué es lo que Dios Te está diciendo? Eso tienes que entregarlo hoy Ay no Dios Pero es que eso lo amo Ay Dios Pero es que eso A mí me duele entregarlo Dios te lo está poniendo A prueba Dios te está diciendo Yo soy tu Dios Y yo te hablo a ti Vas a hacerme caso Tus acciones Van a desatar Lo sobrenatural Tus acciones Darán paso al cielo Sobre la tierra Se muestra tu fe Cuando está viva Y vives en lo que tú crees La fe se activa Cuando tú entiendes Que algo va a suceder Aunque no veas No veo Pero creo Has escuchado la frase En este Aquí incluso en la Biblia Hay un ejemplo Uno de los discípulos Le dicen ¿Eres Jesús resucitado? Yo tengo que tocar Tengo que meter el dedo En tu llaga Para creer que eres tú Eso es lo que Detamina la tierra Tú necesitas ver Tú necesitas tocar Tú necesitas entender Para después creer Pero eso no es Las leyes en el cielo El cielo te está diciendo Tienes que creer Para después ver Tienes que creer Para después ver Y que se desate De lo sobrenatural No ores Diciendo voy a esperar Sanarme para creer Que hay un Dios No yo voy a orar En medio de esa enfermedad Creyendo que Hay un Dios En este lugar Eso es lo que es Fe y acción Vamos al punto Número dos Tu fe y tus acciones Deben funcionar Como un equipo No como enemigos Te lo vuelvo a repetir Tu fe y tus acciones Deben funcionar Como un equipo No como enemigos Una cosa es decir Quién eres Y otra cosa Es demostrarlo En el campo De batalla Hay mucho silencio Parece que el Espíritu Santo Pasó un manto de sueño Por este lugar Y todos están en paz Pero quiero que te pongas Revolucionario El enemigo Calla la boca ¿Quieres que te explique algo? Que esto es una revelación gigante Mucha gente piensa y dice ¿Por qué Eva Comió de la fruta? ¿Por qué la serpiente Habló con Eva? ¿No te vas a ofender hombre? ¿Cuántos hombres hay aquí? Ok, uno Me voy a meter en problemas Ok, no importa A mí me gusta meterme en problemas Escucha algo La serpiente habló con la mujer Porque el hombre estaba callado Te lo vuelvo a repetir La serpiente habló con la mujer Porque el hombre estaba callado Si el hombre hubiera hablado La serpiente no hubiera hablado ¿Cuántos hombres hoy van a levantar su voz? ¿Y van a empezar a decir por fe? ¿Y tomar acciones en su casa? ¿Y van a hablar a toda tiniebla? ¿Van a hablar a todo problema? ¿A toda escasez? El enemigo ha querido venir a robar Tu identidad de hombre Tu liderazgo Amén Amén mujeres Amén Nuestra fe Tiene que activarse hoy Tus acciones se tienen que activar hoy Tienes que trabajar tu fe Y tus acciones Cuando tus acciones van en contra de tu fe Estás planeando tu destrucción Cuando tus acciones van en contra de tu fe Estás planeando la destrucción Mateo capítulo 7 Versículo del 26 al 27 Quiero que me acompañes y dice El versículo 26 dice Sin embargo El que oye mi enseñanza Pero no la obedece Es un necio Uy Yo no te estoy llamando necio Pero dice Como la persona que construye su casa Sobre la arena Versículo 27 Cuando vengan las lluvias Y lleguen las inundaciones Y los vientos golpeen esa casa Se derrumbará Con gran estruendo Pregunta ¿Por qué se derrumbarán Con gran estruendo? Porque no obedeciste No pusiste en acción Lo que Dios te dijo Necio Significa sin mostrar reverencia Ni respeto Primeramente por Dios Y después por las personas Que te están enseñando Un necio No cree que el examen Va a llegar nunca Un necio cree Que puede hablar mucho Y graduarse Sin tomar un examen ¿Cuántos están haciendo Holy Warriors aquí? ¿O cuántos hicieron Holy Warriors? Perdón ¿Cuántos se graduaron? Ah perdón Es que me sale el inglés Pastora ¿Cuántos se graduaron En Guerreros Santos aquí? Ok Bien ¿Cuánto tiempo invertiste? Mucho Eso ya no eres un necio Eres un sabio Amén Eres un sabio Porque Dios te da La sabiduría La fe es incompleta Cuando no se hace nada Con ella Tú puedes tener fe Pero si no haces nada Con esa fe No haces nada Si yo tengo esta agua Y me muero de sed Y no la abro Tengo el agua Pero no puedo Satisfacer La sed que tengo ¿Correto? Parece un poquito ridículo Pero a veces Los de esta casa No actúan así De otra iglesia Actúan Que tienen el agua Y no la abren Tienen la fe Pero no lo hacen Tienen lo que ya Dios te dijo Pero no caminas En lo que Dios te dijo Si no yo quiero hacer Lo que hace mi carne No, no quiero ir A guerreros santos Porque ya me sé eso No, pues ya me sé Llevo 40 años En la iglesia ¿Qué me van a enseñar? Ay, perdón Uy, no, no Me estoy metiendo mucho Ok La fe es incompleta Cuando nada Se hace con ella Versículo 22 De Santiago capítulo 5 Ya ves Le dice Dios Su fe Y sus acciones Actuaron En conjunto Vete a Santiago Capítulo 5 Versículo 22 Ya ves Su fe Y sus acciones Actuaron en conjunto Sus acciones Hicieron que su fe Fuera completa Wow Santiago está diciendo Las acciones Hicieron que la fe Fuera completa Eso me está dando A entender Que a veces Tenemos fe Pero es una fe Incompleta Si no Lo llevamos a cabo Una acción Para que la fe Tenga Sobrenaturalidad Tiene que venir Acción Di conmigo Acción Acción La meta De tu fe Es la acción La meta De tu fe Es la acción El propósito De un árbol De frutas Es dar Frutas Frutas El motivo De un pase De gimnasio Es ir al Gimnasio Cuantos de aquí Tienen pase Para el gimnasio Ok Ahora la realidad Cuantos de ustedes Van al gimnasio ¿Cuántos de ustedes Le regalan 200 dólares Al año A Planet Fitness Y vas Un día Después de navidad O después de fin de año Porque comí mucho Entonces no Tengo que ir a gimnasio O me tengo que apuntar Voy a pagar Pero no hay una acción So El motivo Es que tienes que accionar Quiero ir a gimnasio Para verme más delgado Pero si no Actúo No me voy a ver delgado ¿Correcto? Ok La razón por la que estás En la iglesia Es para acercarte Más a Dios Y hacer algo Con lo que Dios Ya te ha dado Ok Si estás aquí Por eso les digo No se enojen Somos familia Si estás aquí sentado Pero no haces nada ¿Qué está pasando? Hay algo que está incompleto Porque estás en este lugar Porque crees En Dios Pero Dios también dice Que Él ya te dio Cosas que hagas En el ministerio ¿Lo estás haciendo? No me respondas Simplemente aquí dentro Estoy completando Lo que Dios quiere o no Si no hay acción Es solamente Información Si tú no haces Nada Es solo información David Me compartí algo bonito Acerca de la fe Fue información hermosa Pero no tomaste acción ¿Cuántos de hoy aquí Van a tomar acción? ¿Cuántos hoy van a decirle Al enemigo Escúchame bien Satanás Por mucho tiempo Me has tenido atado Atada Pero hoy quiero tomar acción Porque yo quiero recibir Las bendiciones Que ya en el cielo Están determinadas Para mí Para mi casa Para mi familia Para mi trabajo Para mis finanzas A través de la fe Y a través de las acciones Yo puedo recibir Lo que el cielo Ya determinó Lo que el cielo Ya determinó No lo que determinará No lo que A lo mejor Dios no te escogió Porque vio algo bueno en ti Dios te escogió Porque ya puso Algo dentro de ti Para que arde ese fuego Para que eso crezca Para que eso actúe Amén Amén Punto número 3 Aquellos que tienen fe Y acciones Serán declarados rectos Ante los ojos De Dios Versículo 23 De Santiago capítulo 5 Dice Y así se cumplió Lo que dicen Las escrituras Y así se cumplió Lo que dicen Las escrituras Abraham Le creyó A Dios Repite conmigo Abraham No más fuerte Abraham Le creyó A Dios Ok ahora quiero Que hagas este ejercicio Conmigo Cuando yo diga Abraham Quiero escuchar Tu nombre fuerte Ok por ejemplo Si yo digo Abraham Tú vas a decir Tu nombre En este caso yo David Y después vamos a seguir Ok vamos a hacer La prueba Ok Cuando yo diga Abraham Tú vas a decir Fuerte tu nombre Porque vamos a Profetizar hoy Hoy vamos a abrir Nuestra boca Y le vamos a decir A Satanás Yo le creí A Dios Yo le creí A Dios Porque ya está Escrito en la eternidad Ok ¿Listos? Yo soy muy gritón ¿Verdad? No te preocupes Ok So conmigo Quiero que Cuando yo diga Abraham Vas a decir Tu nombre Y después Vas a repetir Lo que yo diga Ok So Abraham Le creyó A Dios Y Dios Lo consideró Justo Debido A su fe Incluso Me llamó Amigo De Dios Sabes Sabes lo más Hermoso Que es Que tu nombre Ya está escrito En el libro De la vida Pero segundo Tu nombre A través de la fe Y a través De acciones Eres justo Delante de los ojos De Dios Eso está diciendo Que debido a la fe Debido a creer Debido a la acción Fue llamado Amigo De Dios Abraham Abraham fue considerado Justo Ante Dios Porque le creyó Y después Hizo lo que Dios Le dijo De la misma Manera Somos considerados Justos Ante Dios Cuando vivimos Lo que creemos En la voz De Dios Demuestra tu fe En tus actos Demuestra tu fe En lo que haces Cuando hacemos Lo que Dios Dice Demostramos Realmente Creer en Dios Plenamente Así la circunstancia Sea lo opuesto No vivo Por lo que veo Vivo En fe Creyendo En lo que Dios Ya me habló En lo que Dios Ya me dijo En lo que la voz En lo que la palabra En lo que la boca De Dios habló Yo tengo que vivir En eso Solamente Tengo que vivir Creyendo En que en algún día Va a pasar Pero tengo que tomar Acción Hay algo importante Amigos y conocidos Nos Son dos cosas Muy diferentes Amigos y conocidos Son cosas Muy diferentes ¿Alguna vez Has escuchado decir Ah yo conozco A la pastora Deily So voy a entrar Gratis al concierto ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hicieron eso? No, no me respondan Ah no Yo conozco Al pasto Lo hizo Él me va a ayudar A veces Dios no te conoce Porque No obedeces Piensas Que eres amigo De Dios Pero Obedeces Lo que Dios Te está diciendo Un amigo Es un nivel Completamente Diferente En tu relación La amistad La amistad Es mutua A lo mejor Pastora Deily Me dice Yo no la conozco No sé quién es Pero imagínense Que en Destiny Le dice Yo conozco a Pastora Deily So puedo entrar O es Destiny Y Pastora Reconoce Si es Destiny Déjala pasar Es mutuo La amistad Los amigos Se aman Un amigo Es alguien Con quien Quieres estar Cerca Los amigos Confían unos En otros Los amigos Se conocen Entre sí Los amigos Pelean los unos Por los otros Cuántos teníamos Amigos En nuestra Etapa de colegio Que a veces Venía alguna Persona que quería Molestarnos Y ahí vamos A ver qué pasa Con mi amigo Ahora tú te imaginas Que Dios sea ese amigo Cuando viene un problema Tú te imaginas Que Dios se presente Y diga Ey tinieblas Quietas Porque ese Es mi amigo Porque ese Es el que conozco yo Porque ese Tiene relación Conmigo Porque ese Es íntimo Conmigo Eso es lo que Dios quiere hacer Juan capítulo 15 Versículo 14 Dice Ustedes Son mis Que dice la pantalla Amigos Si hacen Lo que yo Les mando Quien está hablando Te está diciendo Ustedes son mis amigos Pero La condición Para que tú Seas amigo De Dios Es hacer Lo que Él te manda Lo que te hace Ser digno De ser amigo Es hacer lo que Dios te dice Crees en Dios Y vives En lo que Él dice Dios quiere Hacerte su amigo Y Él te dará La oportunidad De hacerlo No seas Amigo de Judas Diciéndole a Dios Que eres su amigo Pero traicionándolo Con tus acciones Otra vez Otra vez Creo que no me Entendiste Que es lo que Hizo Judas Le di un beso Pero Lo traicionó No hagas eso Con Dios No hagas No digas Ser amigo De Dios Y seas Con el espíritu De Judas Que lo vas A traicionar Con tus acciones Punto número 4 Y estamos terminando Tu fe Anhela Asociarse Con acción Y quiero que Repitas una vez Una vez más Acción Porque esto Te tiene que Entrar en tu mente Acción Tu fe Anhela Asociarse Con acción Versículo 24 De Santiago Capítulo 5 Dice Como puedes ver Se nos declara Justos A los ojos De Dios Por lo que Hacemos Y no solamente Por la fe Santiago Te está diciendo Quieres ser justo Delante de Dios No solamente Es por lo que Haces Ni solamente Es por la fe Si no es el conjunto De los dos Estás luchando Con una fe Solitaria Fe solitaria Significa Fe que está Sola Y no Acompañada Por acción Si creo Pero me muero De hambre Esto siempre Puse un ejemplo Cuando tienes Hambre Que haces Vas a hacer de comer Tú te imaginas Que digas Tengo hambre O a tu esposa O a tu esposa Tengo hambre O yo también Y ya Que tienes Que tienes Que hacer Ir a la cocina Agarrar Tu chilaquiles Agarrar Agarrar Tus pupusas Agarrar Lo que quieras Hacer Pero tienes Que tomar Acción Si me Entiendes Tu fe No tiene Que estar Sola Tu fe Tiene que Estar Con acción Tu fe Desea Más que Nada Manifestar La acción Del cielo A la tierra Del cielo A la tierra A realidad Tu fe Haciendo Lo que Dios Te está Diciendo Que hagas Cuantos De ustedes Han recibido Una palabra De Dios Que tienen Que accionar Y no lo Están Haciendo Por miedo A fracasar Cuantos De ustedes Tienen sueños Y propósitos Pero tienen Miedo A actuar Porque la Crisis Porque el Gas está A siete Dólares Porque la Renta Está cara Porque no Me alcanza El dinero De dónde Viene La bendición Del cielo En el reino De Dios No hay crisis En el reino De Dios No hay duda En el reino De Dios No hay temor Tú tienes que Moverte por lo que Está en el cielo No por lo que Está en la tierra Tu condición No tiene que Hacer nada más Que guiarte Por lo que el cielo Ya está Que necesitas Algo Acude al cielo Pero toma Acción Ora Métete en oración Acciona tu fe Tráela De lo invisible A lo visible Tienes que traer Todo de lo invisible A lo visible Aunque no veas Nada No quiere decir Que la voz de Dios No esté En la voz de Dios Está Pero tú tienes Que accionar Tú tienes que Tomar el control Mira que está A tu lado Y dile Accionate Despiértate Actívate A veces nos hace Falta un empujoncito A veces nos hace Falta el Apúrate Que llegas tarde ¿Verdad que sí? Hay dos momentos Significativos En tu vida Y quiero que te pongas De pie Hay dos momentos Grandes Y significativos En tu vida El primer momento Es cuando tú Creíste ¿Correcto? Pero el segundo Momento Es cuando Tomaste Acción Y lo demostraste ¿Correcto? Dios te dijo Que te amaba Y lo probó Entregando A su hijo En la cruz Por ti Él Hizo una Acción Entregó A su hijo Jesús Por ti Y por mí Dios te está Diciendo No sólo Te diré Te lo mostraré Te mostraré El extremo Amor Que tengo Por ti Y quiero Que cierres Tus ojos Por un momento Y mientras Pasan el equipo De adoración Quiero que Pienses esto De cuántos Momentos Duros Dios te ha Sacado De cuántas Situaciones Tan difíciles Hoy estás Aquí glorificando A Dios De cuántas Maneras Te has Levantado Del suelo Sin aire Sin fuerzas Y le has Dicho Una vez Más Creeré En Dios Una vez Más Me levantaré Y creeré En Él Cuántos De ustedes Han estado En el suelo Tirados En el barro Sin nada Pero tuviste Que accionar Tuviste Que levantarte Y una vez Más decir Por la fe Soy justo Por mis acciones Soy justo Y quiero hacer Dos llamados Ahora El primer Llamado Es Si nunca Has conocido Quién es Jesús Si nunca Supiste O no te Presentaron A Jesús Y quiero Decirte Algo Esto no Es religión Sabes Estamos Cansados De religión Te quiero Mostrar Una Relación Una Amistad Con el Dios Que te Creó Y si Hoy estás Pasando Algo Y no Sabes Quién Es Jesús Hoy Te quiero Presentar A alguien Que puede Solucionar Tu vida En un Abrir Y cerrar De ojos Hoy Dios Puede Transformar Tu vida Y te Puede Ayudar En ese Problema Cuando yo Cuente Tres Yo quiero Que levantes Tu mano Y digas Yo quiero Aceptar A Jesús En mi Corazón Porque yo Necesito Intercambiar Lo que está Pasando Aquí dentro Por paz Por seguridad Por amor Cuando yo Cuente Tres Quiero ver Tus manos Levantadas Si quieres Aceptar A Jesús Y quieres Recibir Un cambio Uno Dios te va A bendecir Dos Dios está Mirando Tu corazón Y cuando Cuente Tres Dios Te va A dar Paz Y vas A levantar Tu mano Uno Dos Tres Levanta Tu mano Si quieres Aceptar A Jesús En tu Corazón Veo Manos Levantadas Veo Otra Mano Atrás Veo Otra Mano Levantada Si Señor Gracias Gracias Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Quiero hacer Algo Contigo Con las Personas Que levantaron Su Mano Quiero Que por Favor Nos des El privilegio De orar Por ti Aquí hay Personas Que van A orar Por ti Solamente Quiero Que pases Enfrente No tengas Vergüenza Todos Alguna vez Estuvimos Un momento Aquí Y yo sé Que es Difícil En ese Momento El sentir Vergüenza No te Sientas Avergonzado Las Personas Que levantaron Su mano Por favor Salgan De su Sitio Vengan Aquí Enfrente Déjenos Orar Por Ustedes Queremos Bendecirles Queremos Orar Y Queremos Abrir Un nuevo Camino Pero no Nosotros Sino Dios Y voy A hacer Otro Llamado Si te Has Alejado De Dios O Si Lo Que te Hablé Tocó Tu Corazón Quiero Que pases Aquí Enfrente Déjanos Orar Si quieres Que oremos Por tu Familia Si quieres Que oremos Por algo Que Dios Está Hablando Quiero Quiero Que salgas De tu Sitio No Tengas Vergüenza Déjanos Orar Déjanos Bendecir Tu Vida No Somos No Son Personas Si no Es Dios A través De estas Personas So por Favor Sal de Tu Sitio Y Vamos A unir A este Lugar En Adoración Y Vamos A Declarar Que Nuestra Fe Se Activa Vamos A Declarar Que Nuestra Fe Y Vamos A Cantar Y Vamos A Declarar Que No Hay Cielo Cerrado Se Abre Espíritu Santo Tu Reino Se Mueve A Este Lugar En Tista Nuestra Esperanza Oh Gran Dios Oh Gran Dios No Hay Cielo Cerrado Se Abre Tu Reino Se Mueve Aquí En Tista Nuestra Esperanza Oh Gran Dios Oh Gran Dios No Hay Cielo Cerrado Se Abre Tu Reino Se Mueve Aquí En Ti Está Nuestra Esperanza Oh Gran Dios Ok Vamos a Orar Todas Las Personas Que Están Aquí Enfrente Quiero Hacer Este Favor Quiero Que Repitas Conmigo Esta Oración Todas Las Personas Que Están Aquí Enfrente Y Siento Que Hay Más Personas Que Necesitan Oración Siento Que Hay Personas Que Tienen Dolor En Su Corazón Odio Por Personas Que Te Hirieron Odio Por Personas Que Te Robaron Ultra Jaron Tu Nombre Te Mintieron Te Engañaron Puedo Sentir Personas Que Tienen Dolor En Su Espalda Puedo Sentir Personas Que Tienen Problemas Con Su Sangre Con Diabetes Sal De Tu Sitio Ven Y Déjanos Orar Para Que Reciba Sanidad Hay Personas Que Hoy En La Mañana Discutieron Con Su Esposo Con Su Esposa Y Algo Se Creó Aquí Dentro So Sal De Tu Sitio No Tengas Vergüenza Ven Y Déjanos Orar Pero Para Las Personas Que Están Aquí Enfrente Quiero Que Repitan Y Toda La Iglesia Me Va A Ayudar Orando Y Va A Repetir Lo Que Yo Diga Señor Jesús Hoy Te Acepto En Mi Corazón Como Mi Dueño Y Mi Salvador Perdóname Por Mis Pecados Te Entrego Todo A Ti Ahora Espíritu Santo Esta Es Tu Casa Jesús Tú Eres El Rey De Reyes Y El Señor De Señores Y Ahora Yo Declaro Que Mi Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Yo Bendigo Mi Familia Mi Descendencia Gracias Porque Eres Bueno En El Nombre De Jesús Amén Dios Te Bendiga Iglesia Si Necesitas Oración Pasa Enfrente Hay Personas Que Van Estar Orando Por Ti No Dejes De Llevarte La Bendición A Tu Casa Pero Mientras Cantamos Creo Que Hay Refrigerio Afuera A la Izquierda Si Gustas Pasar Hay Comida Afuera Pero Si Necesitas Oración Ven Aquí Enfrente Estaremos Orando Por Ti Dios Te Bendiga